Ok, a este conflicto que se ha armado y que, dice acá, un buen currincho, se pasa el malestar, un buen currincho. No, son temas de, ¿cómo es? De clima, cambio de clima, siempre me pongo así, pero no pasa nada. Es cuestión de, una vez y una vez. Afortunadamente no se me va, no se me ha ido la voz, por eso no estoy exigiéndole tanto, pero sí siento como un malestar. Ok, vamos, primera parte, primera parte. La señora Abad habló de los ataques. Ok, la primera parte ella se enfocó en los ataques. Ella dice que sufrió ataques tanto dentro de ADN como fuera de ADN. Se sintió y se sigue sintiendo atacada, según lo que menciona. Lo raro es que nunca hizo, mis queridos amigos, una denuncia formal que hubiese sido bastante importante que la haga. Vamos entonces con esta primera parte, pedazo por pedazo, analizando cada palabra de la señora Verónica Abad. Enormemente agradecida por estar aquí junto a ustedes y poder compartir en orden y con paciencia para poder entregar lo mejor al pueblo ecuatoriano. Estimados medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, les extiendo un afectuoso saludo y agradezco la presencia en esta importante rueda de prensa que tiene como objetivo informar con la verdad a todo nuestro país. Mis queridos ecuatorianos, ustedes se merecen siempre, siempre transparencia e información veraz. Es por eso que esta mañana me encuentro frente a ustedes. Desde la campaña, nosotros hemos tratado de ir en contra de un ataque continuo, desdibujando a mi persona. Tanto por adversarios políticos como por varios medios digitales y convencionales. Que luego de terminar la campaña, fueron ellos mismos quienes confesaron que sacaron videos antiguos, viejos, malintencionados. A ver, perdón. Presentándolos falsamente como propuestas de campaña. A ver, perdón, perdón, a ver. Bueno, no sé si otras páginas. Primero Alex Argudon, gracias, desde Chicago. A ver. Dejemos en claro algo. Siempre se dijo que eran videos viejos. Siempre eran videos de charlas que asistía o de cursos que asistía. Ahora, que sean viejos reflejaban lo que sentía. Y eso no quiere decir que sea mentira. No sé si de pronto en otros lados hacían parecer como eran propuestas. A ver, no eran propuestas de campaña, pero era lo que sentía. Entonces estamos, si la señora, por ejemplo, dice, que cuando ella hablaba de que las mujeres no pueden ganar más que los hombres, de que los derechos, de que el Estado no tiene que garantizar la educación y la salud, etc. Si eso no era una propuesta, entonces no es lo que pensaba, ¿qué era lo que veíamos? Una cosa, dos cosas. Recién, después de lo que ha pasado, la señora habla del tema. Recién se justifica y recién sale a desmentir algunas cosas. Perdónenme, pero en política usted no lo hace. En el momento indicado, y se pierde. Sigamos. Que contradecían, sin duda alguna, la propuesta de nuestro actual presidente por quienes trabajamos claramente con un programa dedicado al empleo y a la seguridad. Y lo siguen haciendo, incluso hasta el día de hoy. Por eso, cabe recalcar que estos videos sacados de contexto, algunos inclusive con robo de identidad y logos, que no me pertenecen. Aparte de ello, que hicieron carteles montando la misma narrativa falsa y difundieron a través de la vocería de exministros y autoridades actuales del correísmo en el que falsamente me acusan de contradecir las propuestas del entonces candidato Daniel Novoa, hoy presidente de nuestra república. Cabe recalcar que esta campaña sucia y muy costosa por parte de mis contendedores y también una campaña del mismo tipo, interna, dentro de ADN. Hoy, sin duda alguna, yo peleaba dos frentes, siempre a favor de mis convicciones y del acuerdo que junto con el presidente de la república habíamos puesto en mesa para proponer al pueblo ecuatoriano. Yo sé que varios tenemos posiciones políticas diversas. La mía, al menos por más de 24 años, ha sido siempre con la intención de ayudar a los más necesitados. Yo vengo de una... Alguien decía en el chat, no se cambia de la noche a la mañana, sobre las primeras ideas, ¿no? Sobre estas reuniones con líderes de extrema derecha. De hecho, lo dice más adelante, ya vamos a ver, porque vamos paso por paso, paso a paso. Ok, de los ataques, la señora ha mencionado que no son solamente ataques que sintió de manera externa, sino que también vinieron ataques de parte de ADN. Era evidente, era más que evidente, que la señora estaba haciendo una piedra en el zapato para la campaña de Novoa. No eran videos de propuestas, eran videos de charlas, pero era lo que sentía y no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mentira, no es lo que ella creía, pero sin embargo, luego, más adelante, rectifica que sí, que efectivamente coincide con los de extrema derecha en el Vox, particularmente, y son grupos de antiderechos migrantes a rajatabla. Entonces, ¿a qué se está jugando? ¿Verdad? Sigamos. La familia de cada clase media, trabajadora, mis padres son maestros y entiendo las necesidades y muchas veces las carencias de los hogares ecuatorianos, pues las he vivido en carne propia, lo cual me hace muy cercano al pueblo ecuatoriano. La carisma que llevo con el pueblo ecuatoriano es porque vengo de ese lugar. Debemos aclarar también, y es cierto que varias corrientes políticas no coinciden con varios puntos, pero esa es la democracia en nuestro país. Pero debe quedar claro, sin duda alguna, que más allá de las diferencias, la violencia siempre contra las personas ha existido. Yo vengo de un divorcio producto de un sistema también económico violento y jamás podría negar la existencia de la violencia como han pretendido muchas personas ponerme en ese puesto de que niego la violencia. Bueno, en una de sus tantas apariciones, mencionaba que las mujeres casi casi que se victimizan, que se embarazan para que el Estado los mantenga y que las luchas feministas eran una alcahuetería. O sea, estoy para, 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 seán, disculpará, digo, señora vicepresidenta, si de pronto quiere conversar podemos hacerlo con una entrevista hasta el correo electrónico. Lo digo porque más adelante la señora Abad amenaza con empezar acciones legales a todas aquellas personas que a su juicio han utilizado de manera maliciosa o han hecho quedar mal o se difundieron videos que según ella son completamente descontextualizados, pero no son falsos. ¿Ok? Bueno, la descontextualización también es un problema, pero no está diciendo que son falsos. Lo digo con mucho respeto porque no quisiera que luego me demande a mí, ¿no? Nadie quisiera eso. Y si quiere conversar está el correo para ponernos de acuerdo. Pero eso pasó en campaña y usted recién lo dice. Es por eso que junto a Daniel incluso propusimos en un plan integral la seguridad para Ecuador. Al ver que Ecuador se vuelve un país violento y que nuestras redes sociales cada vez se violentan más a la moral de las personas. Se me ha querido tachar como una persona sin orden, sin siquiera que sepan que soy una persona primero de fe cristiana, que no me avergüenza hacerlo. Nadie está... Yo no sé por qué la gente tiene esta mala costumbre de anteponer el tema cristiano. Nadie está hablando de su creencia religiosa ni nada. O sea, no entiendo por qué siempre... No sé por qué las preferencias religiosas no son malas frente a las preferencias futbolísticas, frente a las preferencias de comida o de relaciones personales. O sea, por favor, usted no puede ir... No puedo ir yo y decir soy una persona que le encanta el arroz con menestra y carne frita. O sea, lo digo con orgullo. Soy de las personas que come la guata con aguacate. No me avergüenza porque me enorgullece decir que soy fanático del aguacate. Gracias. O sea, de verdad, sí. No tiene por qué mencionar el tema de la religión. Nadie le está preguntando. O sea, son cosas que no se preguntan. O sea, si es católica, evangélica, cristiana, pentecostés, mormón... Créanlo, amigos. A mí es lo que menos me interesa. Pero siempre hay esa fascinación como de anteponer eso porque según parece da estatus. Yo no sé, la verdad. Pero deberíamos decir que sí, que podríamos hablar de otras cosas. Repítalo, por favor. Repítalo eso. Se me ha querido tachar como una persona sin orden. Ya, sin orden porque se veía y recién habla usted. Recién habla. Sin siquiera que sepan que soy una persona primero de fe cristiana, que no me avergüenza hacerlo. Y como tal, aclaro que me place dar honra a quien honra se merece. Incluyendo a la primera autoridad de este país. Siempre he sido una mujer que ha aclarado a mi equipo de trabajo el principio de la sujeción a una autoridad. Siempre. Yo no tengo conflicto en reconocer liderazgo y si ustedes revisan varias de mis discursos y en mis redes sociales, oficiales, reconozco a Dios y también le di gracias al presidente Novoa por haber emprendido juntos la propuesta para el nuevo Ecuador con el empleo y la seguridad. Déjenlo a Diosito tranquilo, por favor. Déjenlo a Diosito tranquilo que nada más lo está haciendo. No sé por qué. Si se dan cuenta que Diosito siempre es el que termina estando en boca de toda esta gente. Déjenlo a Diosito en paz. Ustedes dedíquense a lo suyo. Si se ha criticado... Bueno, yo voy a ponerme en el plano de la gente que hizo las críticas. Recuerdo tanto esas épocas porque eran videos explícitos, eran videos suyos, eran videos... Tampoco eran videos de hace 10, 20 años. Eran videos que reflejaban su estatus dentro de su ideología política. La verdad que yo no comparto, pero no tiene nada de malo. Usted es la vicepresidenta. Pero esas inclinaciones extremistas, lamentablemente, hoy, la llevan al destierro. Porque literalmente están desterrando a la señora Verónica Abad. Ahora, ahora, si es de mal gusto que Novoa no se pronuncia. Si es de mal gusto porque esto ya no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, no me vengan a decir que no pasa nada como si pretende hacerlo el gobierno de Novoa. No me vengan a decir eso. La señora está dando una rueda de prensa que ya vamos a ver la segunda y la tercera parte. Donde habla de traiciones, habla de repartos, habla de cosas fuertes. Y habla hasta de pactos para traerlo a Correa. Ya Correa ha reaccionado. Copa de Derecho, Copa de Derecho. Me está dando urticaria. Pero sí parece, me parece de mal gusto que Novoa no sea el que venga y apague el fuego. Y que más bien Novoa salga diciendo que sí, que está bien, que felicita, que no. Vamos, presidente Novoa. Vamos. Agarre el toro por los cuernos. Se le está yendo de las manos este asunto y usted está dejando así lo mismo que dijo la señora que no habló en toda la campaña. Usted está no hablando en este momento. Cuidado porque es perjudicial. No me venga a decir que no hay un conflicto. Hay un claro conflicto. La señora habla de que le quieren hacer un complot para votarla. Ha aceptado. Se va a ir a Tel Aviv. Y eso significa, a menos que yo esté equivocado, y lo hablaremos con Mauro el jueves, que ella sabe que en el momento en que Novoa se vaya de candidato y ella no le acepte, ella es la presidenta de la república. Ella es la presidenta de la república, señoras y señores. A menos que yo esté equivocado. Primera parte. Chao. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 show. Este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla. Mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo. Show de Standard Comedy. Un pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 0987141313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad. Stand up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.